hola bonitas espero que estén muy muy bien yo soy pierina o kathy como muchas de ustedes me conocen y hoy voy a hacer una encuesta y esta es una encuesta sorteo es un sorteo sorpresa pero no se preocupen que va a estar muy chévere lo que les voy a obsequiar no se lo voy a mostrar porque voy a ver si ustedes van a hacerlo de corazón o sólo por lo que les voy a regalar pero mi encuesta es ustedes saben que este canal se llama belleza becati que llevo muchos años y es que ha sido un canal mix un canal súper revuelto súper mezcladito por mucho tiempo ya lo de las muñecas no está en este canal porque ya les conté en otro vídeo que eso ya se pasó al canal de muñecas y ahora en el otro canal de mi vida en dubai solamente son las cosas de dubai entonces pues de este canal quedó como un poco en el aire y aunque por un tiempo pensé que podía dejarlo así la verdad es que este canal yo lo tengo mucho cariño porque hay muchas de ustedes que me siguen desde hace mucho tiempo y no las quiero abandonar claro que no lo voy a abandonar entonces vamos a reprogramar rehacer el canal belleza by kathy entonces como es belleza yo imagino que ustedes quieren ver cosas de belleza porque el que llega aquí con el nombre pues busca algo de belleza pero yo quiero hacer un sorteo de protesta una fotica al final pero de pronto se los de así incógnita y no saben de repente se lo voy a mostrar cuando lo va a entregar porque es un sorteo de agradecimiento es un sorteo de agradecimiento porque ustedes me van a ayudar con esto y la ayuda es que me dejen un comentario de la parte de abajo diciéndome por qué llegan a este canal belleza by kathy no por mi voz no por no sé díganme llego aquí porque quiero vídeos de cabello porque quedó quiero los vídeos de maquillaje porque quieren los vídeos de clases de maquillaje porque quieren los vídeos de manualidades por lo que ustedes quieran por favor déjenme abajo saber por qué vídeos llegan ustedes entonces me van a dejar aquí abajo en un mensajito diciéndome hola katy hola pirina como ustedes quieran llamarme yo llego a este canal porque me gustan los vídeos de cabello o los vídeos de manualidades o los vídeos de organización del hogar o los vídeos de maquillaje de las clases de maquillaje o los vídeos de lo que sea no me mencionen por su muñeca porque ya les dije que las muñecas se fueron a otro canal y lo de dubai también se fue para otro canal porque este canal se llama belleza by kathy entonces porque muestro cosas de la casa hasta el momento porque yo alguien me dijo que eso hacía parte también de la belleza no de estar una casa bien arreglado y todo eso entonces por favor ayúdenme déjenme su comentario y para dejar este vídeo corriendo como tres semanas algo así y luego de esto voy a escoger a quienes me hayan mandado sus mensajes y voy a escoger el ganador entonces espero su ayuda espero su apoyo no le voy a pedir que estén suscritos no le voy a pedir que le den like a este vídeo no le voy a pedir que un compartan aunque si quieren compartirlo muchísimas gracias no le voy a pedir que vayan instagram no lo voy a pedir que vayan a facebook o sola o nada solamente quiero que me ayude con esta encuesta es una encuesta y prefería hacerle el vídeo porque pensé que de pronto hacerla en facebook o en otra parte pues no iba a dar el mejor resultado que si lo hago acá ojo voy a sortear es algo muy chévere ustedes ni siquiera se lo van a esperar pero éste es para retribuir retribuirles un poco su ayuda a su amor su apoyo y ahorita esta ayuda porque necesito muchísimo por favor déjenme su comentario no se vayan sin dejarme un comentario y un like porfa no se vayan sin dejarme un comentario saben que yo los quiero muchísimo que estoy pendiente de ustedes y que de verdad no quiero dejar morir este canal porque me trae muchos recuerdos y le tengo mucho amor así que les agradezco de todo corazón esta ayuda que me pueden brindar esta vez los necesito ustedes antes de que youtube me tiene loca youtube me tiene lo que me tiene a punto de cerrar este canal y no quiero porque yo ustedes los quiero mucho y este canal representa mucho para mí y sé que algunas de ustedes estarían triste si yo lo dejo entonces por favor ayúdenme a que lo retomemos a que lo reiniciemos como que el podemos el computador lo apagamos y lo aprendemos por favor ayúdenme que quieren ver que quieren ver en este canal por favor es lo único que les pido no les pido que se suscriban ya les dije si no se quieren suscribir está bien simplemente ayúdenme con este canal ayúdenme con esta preguntita y bueno yo estaré muy agradecida con ustedes les mando muchos besitos muchísimas bendiciones los quiero mucho chao